Muchas gracias. Vamos a ver, sí nos afecta a todos, pero después de lo que he visto, a mí me parece que esto es la prehistoria de la interoperabilidad. Además, había preparado unos cuadros, unos datos que no iba a hacer ningún comentario y después de lo que he visto, pues me parece que va a ser necesario. ¿Qué es lo que iba a hablar? De intercambio de datos padronales y de padrón. ¿Qué modelo actual tenemos? Un resumen de intercambio que era donde estaban los datos, unos puntos fuertes para lo que nos ha servido, unos puntos débiles. Y, pues, según estos puntos débiles, ¿a dónde íbamos? Y la padrón aparece en el 96-97 para solucionar los problemas que tenía las renovaciones padronales. Solamente para eso. Es la primera reglamentación de interoperabilidad que yo conozca que habla de que se precisa el concurso sincronizado de todas las administraciones y, además, por medios telemáticos o informáticos. Se establece un sistema mensual de intercambio de ficheros en que los ayuntamientos envían al INE las variaciones padronales, el INE las procesa, y consecuencia de ello es la devolución de variaciones o de errores. Además, siempre pone a disposición de los ayuntamientos toda la información que tiene el INE, tanto de sus padrones municipales como del LOG. Digo que era un intercambio de ficheros y, para no miscuirnos en la gestión padronal, teníamos unas bases de datos intermedias que recogíamos los ficheros como fronten y de ahí las recogíamos. El resultado final era nuevamente unos ficheros que se devolvían a los ayuntamientos o que se devuelven a los ayuntamientos. Son gestiones total y absolutamente independientes. En este intercambio de ficheros hay tres formas de comunicación, o dos en sentido amplio. Internet, utilizando una página web y la web, con un correo electrónico sincronizado, en este caso utilizado normalmente por corporaciones que tienen más de un ayuntamiento a su cargo, y manual, en ficheros en soporte magnético. Y, en todo caso, siempre dejamos el acceso a la información de los ayuntamientos por Internet HTTPS, por una aplicación IDAConsul, tanto a los LOG como a la propia información. Este es un gráfico general de lo que es IDAPadron en el que se trata de resumir, y digo resumir, las tres vías de entrada de las variaciones procedentes del ayuntamiento, tanto en ficheros, páginas web o correo electrónico securizado, por nuestra intranet, por Internet HTTPS o por Internet SMTP POP3. En cualquier caso, después del procesamiento, y no tengo un puntero para indicar en ese LOG, que es todo lo que estamos recibiendo, se pone a disposición del ayuntamiento, y el resultado final, por allá arriba, se pone a disposición todos los padrones municipales. ¿Qué hemos recibido con esto? Estos son los cuadros que quería decir. En los tres últimos años, 2009, 2010 y 2011, el INE ha recibido, como media, más de 150.000 ficheros, o mejor dicho, 86.000 ficheros de entrada, como media anual, y se ha devuelto 68.000 ficheros como media anual. Si veis ahí el incremento de ficheros, o sea, los ficheros se van incrementando año a año. Por su parte, el número de variaciones también tiene unos datos bastante importantes. Como media de los tres últimos años, estamos en 24 millones de variaciones anuales, 15 millones de entrada y 8 millones de salida. A diferencia de los ficheros, esto, el número de variaciones va disminuyendo. Si traeis un cálculo, estamos hablando de muchos, muchos registros, muchas variaciones anuales. Datos por provincias. Estos datos, aunque parezcan extraños, son reales. De esos tres últimos años que estoy hablando, se calcula la media de la población que ha sido actualizada por cada uno de esos años. Para Barcelona sale que es más del 43% de la población de Barcelona se actualiza cada año. Entre 33 y 43% hay un montón de provincias y menos del 23% están, sobre todo, en Andalucía. La media es aproximadamente un 35% de la población española que se actualiza cada año. Por comunidades autónomas, volvemos a lo mismo. Cataluña es la comunidad autónoma que más actualiza, cerca de un 40%. Este dato está un poco tergiversado, ya que Barcelona en el 2009 tuvo que hacer una remodelación de todo el territorio e implicó una actualización de más de dos millones de personas en un solo año. Tenemos entre el 30 y el 38% Madrid, gran parte de Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares, además de Navarra. Y menos del 24% País Vasco y Extremadura. Y datos todavía más conflictivos. Tenemos que hay dos vías fundamentales de intercambio de datos, Internet y de forma manual. Esto es la relación entre los datos enviados por Internet en relación con los datos enviados manualmente. Lo curioso aquí es que no hay excesivas provincias que envíen datos por Internet de más del 91%. Cantabria, Palencia, Valladolid, Segovia, etc. Pero también hay bastantes provincias que tienen menos de un 30%. Si os fijáis, estamos en Castilla-La Mancha, estamos en Murcia, estamos en parte de Andalucía. Por comunidades autónomas, este es el otro dato. Otro dato, solo Madrid, Cantabria y Canarias se actualizan por Internet más del 86%. Y tenemos un sorprendente 28% de Murcia y Baleares. Repito, no iba a hacer ningún comentario, pero lo voy a hacer. ¿Cómo se llama? Josep Monterde ha dicho que estamos construyendo autopistas y qué velocidad podemos coger en esa autopista. Según los datos que tiene el INE, para el intercambio de datos padronales, en muchas ocasiones lo que tenemos es una carreta. No tenemos ni siquiera un coche. Estamos hablando de una interoperabilidad basada en Internet, en unos medios que no están al alcance de muchos, de muchísimos ayuntamientos en España. Luego, creo que debemos tener cuidado en estos macroproyectos cuando no sabemos si disponemos de motocicleta, de una caravana o de un coche de toda velocidad. Al margen de eso, es el único comentario que quería hacer y voy a seguir con la presentación. ¿Y da padrón? Bueno, ha sido, desde mi punto de vista, bastante bueno. Datos reales. Se ofrece que más de un 30% de la población anual está actualizada, se actualiza, y ha cumplido con todos los requisitos para lo que estaba diseñado. Eliminación de las renovaciones quinquenales, que era lo que se pretendía fundamentalmente. Aumentos sobre el control de la información, unas cifras de población anuales bastante ajustadas a la realidad, si no exactas, y creación de una base de datos central que da soporte ya, ahora mismo, a un montón de otros servicios o de otros proyectos. Como habéis visto también, el procedimiento de actualización mensual está absolutamente consolidado. Hay más de 9.000 ficheros que estamos recibiendo mensualmente con información padronal, que se ha conseguido disminuir, pero bestialmente, las discrepancias entre los registros de los ayuntamientos. Los tiempos para obtener las cifras o para obtener esta actualización se han reducido bastante, y el aumento de la calidad de padrones, especialmente entre los ayuntamientos. Pero también tiene puntos débiles y por eso creemos que estamos en el momento de que tenemos que cambiarlo. Los intercambios, bueno, esto es muy antiguo, viene del 96, y en ese momento, hasta los ficheros que intercambia y da padrón, solo podían hacerse con formato 2, ni siquiera Windows. Por eso los ficheros son como son. Muy antiguo. Entonces, los intercambios de información, además, en ese momento, los padrones municipales no estaban separados en el territorio de la persona. Por lo tanto, tenemos que intercambiar el territorio junto a la persona. ¿Y qué significa eso? El incremento de información que tenemos que intercambiar, ya no la actualización del habitante, sino la información que intercambiamos, es muy grande. Hay que reducirla. No se permite una gestión, entonces, independiente, realmente independiente, de lo que es un habitante y de lo que es el territorio. El territorio existe sin el habitante y el habitante existe sin el territorio, esté donde esté. Además, está diseñado con un fichero de intercambio mensual de ficheros. Si el ayuntamiento envía un mes un fichero, el INE lo procesa en este mes siguiente, tenemos que hay al menos dos meses de diferencia entre que se ha producido el hecho de la variación hasta que el INE lo consolida. Pero esto se nos va a cuatro meses en el caso de que sea un alta y baja por cambio de residencia, que ese procesamiento implica cuatro meses hasta que se consolida la variación en todas las fases. Por lo tanto, hoy en día estos tiempos no parecen aceptables. Deberíamos hacer algo que fuese algo más rápido. Además, existen procedimientos todavía manuales y da padrón. Se siguen enviando ficheros ya no por disquetes que no existen, pero sí por CDs y eso en ciertas comunidades autónomas es bastante alto. Más del 70% se reciben de esta forma. Eso no admite una automatización, queramos o no queramos. Por todo esto, creemos que vamos a ir a un nuevo sistema. ¿Qué debemos ir a un nuevo sistema? Siempre dejando una puerta falsa. La puerta falsa es de que hay ayuntamientos, comunidades autónomas, provincias que no permiten todavía disponer de esa autopista o de tener un coche que puede ir por esa autopista. ¿Qué es lo que trata de solventar el SIGPET, el Sistema Integral de Gestión de Población y Territorio? Precisamente, los puntos débiles de ir a padrón. Disminución del tiempo, independizar las gestiones de población y el territorio, disminuir las discrepancias, etcétera. Y para eso, de lo que se trata es de construir un sistema online orientado a servicios, tal y como se ha dicho y que ahora mismo no parece que haya otra solución. Además, el acceso en línea por otros organismos. Se viene haciendo ahora, pero se quiere potenciar con el SIGPET, la Administración General del Estado, entidades locales, autonómicas, ciudadanos, e integrar una cosa que el INE todavía no ha podido integrar por problemas legislativos, censo electoral y padrón. Más o menos, funcionalmente, tendrá ese aspecto en que dos bases de datos centrales, bases de datos de territorio y bases de datos de población, a través de un sistema de gestión, un sistema de gestión propio del INE, con un sistema transaccional, los ayuntamientos y otros organismos puedan atacar a este sistema de forma online. El globo general de todo el sistema en su conjunto, teniendo en cuenta no solo los agentes directos, sino los indirectos, podría parecerse a todos esos globos. A través del SIC-PT, el INE, que actuaría como un usuario más del sistema, transmitiría las variaciones de otras administraciones, de la OCE, del Padrón, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que no sé cómo se llama ahora, a lo mejor han cambiado, los consulados y los propios ayuntamientos y del propio ciudadano, así como otras administraciones. Si está previsto en este propio sistema, incluir las bolitas verdes, las bolitas verdes significan un proyecto en marcha de direcciones AGE, de direcciones normalizadas AGE, en el cual tengamos un repositorio, unas direcciones normalizadas al que puedan acceder todos los agentes y actualizado por el IGN, Catastro, Correos, otros organismos. Y si alguien quiere saber más de esto, pues mañana a las nueve y media me parece que cuento algo más. Pues muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.